Para poder realizar los análisis ambientales en MassHunter, el primer paso es generar una sesión para análisis ambientales. Esto lo vamos a hacer yéndonos al menú de Windows, seleccionando todas las aplicaciones, buscando MassHunter cuantitativo. En él vamos a encontrar una carpeta que son herramientas para análisis cuantitativo. Lo abrimos. En esta carpeta tenemos este menú que es el Setup Desktop Icons. Lo ejecutamos. Y aquí debemos de buscar los diferentes flujos de trabajo que presenta MassHunter, ya sea el estándar, análisis de drogas o análisis ambientales. Seleccionamos análisis ambientales para Single Quad, le damos OK. Y esto lo que hace es generarnos los íconos para poder llevar a cabo los análisis ambientales. Aquí lo tenemos en ByreQuant. Al darle doble clic va a comenzar a ejecutarse MassHunter y deben de ver aquí que va a decir Environmental Analysis for GCMs. Entonces es señal de que lo estamos ejecutando correctamente. Y también en la parte superior del equipo vamos a encontrar que aquí nos dice también que es para análisis ambiental. Y ya vamos a tener acceso a las diferentes herramientas para poder llevar a cabo todas las pruebas que solicita las normatividades EPA.